Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Entérese de los hechos que son noticia en la Ciudad Jardín de Colombia y en el centro del país Manténgase actualizado con todo lo que sucede en los barrios, en la comunidad Aquí comienza FTV Noticias Tribunal Administrativo Departamental aprobó la consulta popular para explotación minera en Fusagasugá Tras un allanamiento en el barrio Prados de Altagracia de la ciudad Cinco personas fueron capturadas e incautadas prendas privativas de la fuerza pública y estupefacientes Los casos de varicela han incrementado en el municipio Conozca cómo prevenirlos e identificarlos ¿Usted realiza las compras en almacenes de cadena o en tiendas de barrio? En Cuesta del Día El Consejo Municipal presenta su Junta Directiva Electa Y los avances alcanzados para el desarrollo de la ciudad Chismundo nos habla de licor adulterado, explotación minera e iluminación del Parque Central Las últimas noticias de los famosos Los avances de la tecnología Y las películas más taquilleras en Club FTV Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Les damos la bienvenida Hoy, el primer día del mes de diciembre del año 2017 Esta mañana se realizó una rueda de prensa con medios de comunicación Por parte de la Administración Municipal y Secretaría de Gobierno Se tocaron temas de seguridad Y también de la aprobación para la consulta popular de explotación minera en el municipio Fue aprobada la consulta popular para explotación minera en Fusagasugá Por parte del Tribunal Administrativo Departamental También se dio a conocer que por medio de oficios dirigidos a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Y a Ingeominas Se inicia el proceso para evitar la explotación minera en el Cerro Pico de Plata del municipio Con respecto a lo del Cerro Pico de Plata Entonces nosotros en el sábado anterior hicimos una reunión con las comunidades Les orientamos todo un proceso que vamos a adelantar Hemos hecho las siguientes diligencias Un oficio dirigido a la Agencia Nacional Minera Antigua Ingeominas Pidiéndole el acervo documental sobre todos los soportes que ellos tuvieron Para dar la explicación y la aprobación de orden técnico para la explotación minera en el Cerro Pico de Plata Dirigimos un oficio a la CAR pidiendo también toda la documentación Para que nos diga cómo se adaptó el proceso Y finalmente cómo se concluyó y bajo qué elementos ambientales dieron la licencia para la explotación allí Y también ya a nivel personal el día martes le dirigí un oficio al señor Néstor Franco Director de la CAR en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá En el cual le solicito que se haga el estudio jurídico para que él actúe mirando la revisión de la licencia Que logró expedir el permiso ambiental para poder adelantar una discusión en la Junta Directiva de la CAR Y poder proponer una fórmula que nos permita que de manera inmediata no se vaya a iniciar la explotación Al lado de eso hay dos cosas muy importantes y es la organización que viene haciendo en la comunidad A quien le pido el favor de que lo hagamos coordinadamente con el gobierno municipal Queremos con la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Jóbal Rodríguez Brindarles todas las garantías para que ellos se puedan manifestar Pero bajo la cordura, el respeto y una buena orientación Donde las autoridades también nos pueden colaborar Y en segunda instancia pues lo más importante es que quiero informar a la ciudadanía Que en el día anterior el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya publicó La decisión de que pues Agasugá fue aprobada la pregunta para la consulta Y por lo tanto habrá consulta popular Estamos pendientes de que coordinar con la Registraduría Y el Consejo Nacional Electoral para mirar el tema de la fecha Y poder establecer ya los mecanismos de cómo nos vamos a organizar todos los procesos para esta consulta Quiero aprovechar este medio para decirle a la ciudadanía Que recuerden que el Estado ya no financia este tipo de actividades Y no tenemos una reglamentación clara a los alcaldes para eso Pero estamos contentos de que nos hayan aprobado Ahora viene el compromiso ciudadano y el compromiso nuestro De mirar a ver cómo unamos fuerzas Y consigamos los recursos para sacar adelante la consulta En eso más adelante la alcaldía dará las instrucciones del caso Y tomará decisiones con la ciudadanía de cómo organizarnos para que este proceso tenga feliz término El Coronel Castillo, comandante del Batallón de Infantería número 39 Sumapaz Dio un reconocimiento al alcalde de Fusagasugá, licenciado Luis Cifuentes Abogal Y el secretario de Gobierno, Yolmán Javier Rodríguez Por la ardua labor en temas de seguridad y prevención Tras un allanamiento en el barrio Prados de Altagracia se dan cinco capturas También se encuentran prendas privativas de la fuerza pública y estupefacientes Esto de suma a los trabajos de seguridad que se están realizando en la ciudad La alcaldía municipal y la secretaría de gobierno informaron en una rueda de prensa Llevada a cabo en la mañana de este viernes 1 de diciembre Los resultados tras un allanamiento en el barrio Prados de Altagracia en la ciudad En donde se dieron cinco capturas y la incautación de prendas privativas de la fuerza pública E incautación de estupefacientes Bueno, el día de ayer en una operación conjunta de la policía, el ejército y el CTI Todos unidos realizan un allanamiento en el sector de Prados de Altagracia Este era una captura, un allanamiento que se debía realizar hace mucho rato Una comunidad que estaba siendo muy afectada por esta situación Ayer ya teníamos la orden de allanamiento, se procede a realizarse Cinco capturados, bastante estupefacientes incautados Y sobre todo prendas de uso privativo de la fuerza pública Y ya están siendo en este momento en audiencias, están siendo judicializados estos delincuentes Nosotros llevamos trabajando desde el primero de enero El día de hoy lo que hicimos fue mostrar y evidenciar todas las capturas, desarticulaciones Y resultados positivos que se han dado, que han sido bastante amplios Esto es lo que nos permite seguir trabajando y seguir articulados La invitación a todos los fusagasugueños es que de primera mano puedan conocer todos estos resultados exitosos Y lo importante, no vamos a descansar en el trabajo articulado para seguir mejorando la seguridad en Fusagasugá Ocupamos el segundo lugar en el departamento, pero es evidente que tenemos que seguir trabajando para mejorar la seguridad Sobre todo con el apoyo de toda la comunidad en la denuncia, en el apoyo y en la información Vamos a una breve pausa comercial El dólar sigue por encima de los 3 mil pesos Los invito a conocer los indicadores económicos Seguido de la pausa y de regreso hablaremos de la varicela y su incremento en Fusagasugá Con el patrocinio de Dilan Constructores SAS Nuestro sello es el mejor servicio y amistad Presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias ¡Suscríbete al canal!